Ven amigos, sigo en Valkirico, en este recorrido de Dede Muertos, y pues todo está muy bonito. Hay una verbena popular, pero sí, con ganas. Hay unos zones huaspecos que hacen de este lugar un ambiente favorable, favorable. Vean qué bonito. Decoraron muy bonito todo este lugar. Vean, hay unos pasadizos muy bonitos. La decoración, todo. Tienda de angelitos, Angeli. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.